Es sencillo decir adiós, es fácil decir que no, cuando todo el amor se terminó. Una palabra no puede matar, no tiene mayor importancia, esa eres nada más y sin embargo tú sí, con ella me matas. Tú, tú me matas, tú con palabras. Palabras asesinas, agudas como un puñal, y que yo no sé cómo pronunciar. Palabras mortales por tu voluntad, cargadas con indiferencia, esas palabras que nada son. Hey, corazón me destroza, tú, tú me matas, tú con palabras. Vamos, no lo pienses más, lo sabes muy bien, me tienes a tu merced. Dime, solamente no, y terminarás de silenciar esta voz. Una palabra no puede matar, no tiene mayor importancia, esa eres nada más y sin embargo tú sí, con ella me matas. Tú, tú me matas. Tú, con palabras, tú me matas. Tú, con palabras, tú me matas. Tú, con palabras, con palabras. Tú, con palabras, tú me matas. Tú, con palabras, tú me matas. Tú, con palabras, tú me matas. Tú, con palabras, tú me matas.